En las últimas horas se dio a conocer por parte del alcalde Alfonso El Hach medidas para reforzar la seguridad en el puerto petrolero debido a los diferentes hechos de inseguridad especialmente de hurtos registrados en los días anteriores. Entre las medidas que anunció el mandatario junto a la fuerza pública se encuentra 400 millones de pesos en recompensa a personas que den información que facilite la captura de los delincuentes responsables de hurto y homicidios en Barranca Bermeja. 400 millones de pesos están listos para recibir información para capturas que tengan en temas de hurtos no solamente de las personas que hurtan un celular, una cadena o lo que hemos visto, computadores, ropa de un vidrio sino también, y ojo con esto, a donde lleguen estos computadores, a donde lleguen estos hurtos porque aquí no solamente estamos buscando el que va, que ha cometido el hurto sino también el que recoge esos elementos y los vende. Con operativos de 24 horas, con Ejército, Policía Nacional y agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte buscan que la comisión de delitos en las diferentes comunas de Barranca Bermeja disminuyan considerablemente además de lograr capturas importantes. Este es el bloque de trabajo que tenemos activo junto al señor Coronel, junto a Tránsito, las Fuerzas Especiales del Ejército. Estamos 24 horas, en este momento estamos empezando el turno de la noche, pero todo el día y la noche. Empezamos hace dos días, tenemos a los equipos trabajando. De manera también sorpresiva, en diferentes puntos de la ciudad estamos llegando. Aquí los vamos a encontrar a todos y se han emitido por parte de la Policía las investigaciones que conlleven también a muchas órdenes de captura. ¿Cómo va ese proceso judicial? Bueno, un proceso investigativo muy adelantado se lleva por parte de la Policía Nacional. Próximamente se van a estar desarrollando una serie de allanamientos y logrando una serie de capturas que nos van a permitir definitivamente poner tras las rejas a los principales dinamizadores de los delitos en Barranca Bermejal. La vinculación de la ciudadanía es importante para la información sobre presuntos sospechosos, por eso se anuncia la importancia de la presencia de presidentes de Junta de Acción Comunal, Ediles y Comerciantes, y se informó la entrega de herramientas para la comunicación entre los barrios y las autoridades. Ese trabajo es en conjunto también. Vamos a hacer convocatorias desde el día de mañana a presidentes de Junta de Acción Comunal, a Ediles, a comerciantes. Vamos a activar todos los frentes de seguridad de Barranca Bermeja, en este momento tenemos 45 activos, pero necesitamos que todos los barrios estén. Vamos a disponer de los recursos para que tengamos las cornetas, para que tengamos conectadas las cámaras de seguridad de cada una de las familias que tienen de manera particular, con el sistema también de las mismas cuadras de los hogares, incluso de la policía. Vamos a hacer la activación también de alarmas comunitarias con los celulares. Otra de las medidas para garantizar la seguridad en la ciudad es el cumplimiento de las normas de tránsito, entre ellas, portar el chaleco y casco con la numeración de la motocicleta en la que se movilizan.